Una incautación de productos electrónicos y bicicletas falsificadas, cuyo monto global bordea los 400 millones de pesos, realizó la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios, Bridepor, de la Policía de Investigaciones. Las especies de procedencia oriental estaban destinadas a Bolivia y a un usuario de zona franca. Se refieren específicamente a la ley de propiedad intelectual. Es cierto, en términos simples, es proteger las gráficas o reproducciones que reconocen las marcas en el mundo. En este caso estamos hablando de Sony Ericsson y todos los accesorios que tienen que ver con celulares, cargadores, manos libres, lectores de tarjetas, etc. ¿Esto cómo se hace? Normalmente son mercaderías que pasan en tránsito por Chile, usuarios extranjeros. El primer decomiso realizado en la ITI correspondió a 1.498 audífonos y accesorios para celulares, con un monto comercial de 10 millones de pesos. Y la segunda, también en el terminal portuario, corresponde a 73.750 cargadores y 5.400 estuches, con valor superior a los 364 millones de pesos destinados a Juan Condori de La Paz, Bolivia. Una tercera intervención se verificó en zona franca. decomisando 823 bicicletas con logo de Batman, sin la autorización pertinente, involucrando al usuario chino Li Feng Chang, con un monto de 28 millones de pesos. Los servicios que normalmente se involucran es aduana, Ministerio Público y PDI. Ese es un trabajo que se hace mancomunado entre las tres instituciones. Está destinado precisamente a que, en el fondo, el usuario, es decir, la persona que adquiere finalmente estos productos, que los encuentra más bajo precio en el mercado, adquiere algo que realmente corresponda a la marca y que tenga todos los requisitos sanitarios, los requisitos de calidad, y no sean productos que muchas veces se desconocen su procedencia. Este tipo de delitos, además de afectar la imagen de zona franca, existen riesgos de salud por la calidad y procedencia desconocida de los productos, que burlan las normativas de propiedad intelectual e industrial, por lo que deben ser destruidos.